hello amigos les quiero mostrar mi baño como luce ahorita este baño es pequeñito normalmente es el baño de las visitas y le voy a hacer pequeños cambios porque como pueden ver está muy pequeño y no se puede hacer gran cosa en él pero vamos a tratar de hacer algo después le les muestro el después el baño de las visitas y le voy a hacer las visitas y le voy a hacer las visitas y 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 Gracias. 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 es algo súper sencillo porque este baño en sí está súper chiquito como pueden ver no tiene shower ni nada solamente es aquí el toilet y lo que significa que el tubo se muerran en los secundarios Gracias. Gracias. No pierdas ningún videito de nosotros y actives la campanita y nos vemos en el próximo videito. Que Dios te bendiga. Chao, chao.